Hola, somos Miguel Ayun y Javier Hernández. Estar lejos de México y ver el sufrimiento de nuestros compatriotas a la distancia está siendo muy doloroso. Así que después de hablarlo, decidimos hacer la iniciativa Yo por México y echarle una mano a nuestra gente. Sabemos que muchos nos ven como una fuente de inspiración, pero en este caso, lo que a nosotros nos ha inspirado es ver a millones de mexicanos salir a la calle y echar una mano sin pedir nada a cambio. Esperamos con esta iniciativa brindar ayuda a quien lo necesite y motivar a más gente a hacerlo con nosotros. Yo por México será una iniciativa para recaudar fondos y dirigirlos a la mayor cantidad de gente. De forma completamente transparente y lo más rápidamente posible. Apoyaremos las organizaciones que tienen más alcance y a quienes entreguen de propia mano víveres y lo que sea necesario. Cualquier donación es importante. Ayudemos a lo mejor que tiene México, los mexicanos. No hace falta decir que nosotros haremos un donativo para arrancar con la iniciativa y te invitamos a hacer lo mismo. No importa si vives en territorio nacional, en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo. Sé parte de Yo por México y da clic en el siguiente enlace para hacer tu donativo. Muchísimas gracias. Yo por México.